100 cómics, 100 camisetas, 100 bicicletas, ¿os imagináis que hará un proyecto con 100 unidades de recompensas exclusivas? Pues de esto va Make 100, la convocatoria anual de Kickstarter para crear este tipo de proyectos tan creativos. ¿Os apetece que veamos todos los detalles? Pues vamos a por ello. Y aquí tenemos la convocatoria Make 100, crea 100 cosas y tráelas a este mundo. Tenemos aquí las tres claves para poder participar. Primero, crear un proyecto que tenga 100 unidades limitadas de una recompensa. En segundo lugar, lanzarlo entre el 1 de enero y el 31 de enero. Y la última de ellas, poner Make 100 en la descripción del proyecto. Una de las principales ventajas de participar en Make 100 es que Kickstarter destaca los proyectos en una landing especial. Y como ejemplo, aquí tenemos este proyecto para restaurar 100 fotografías clásicas y poderlas ofrecer a los mecenas. Un proyecto súper interesante. Vamos, vamos, a comentar de qué vais a crear 100 cosas. ¿Crearéis vuestro proyecto Make 100? ¿Qué os parece esta convocatoria? Ya sabéis que podemos comentar lo que queráis aquí abajo o en Banaco.com. ¡Feliz jueves!